Durante el próximo periodo vacacional de verano, las autoridades municipales en Tampico contemplan buscar una mejor imagen y función a los elementos de tránsito en la ciudad, instruirles para que sean considerados agentes turísticos sin descuidar sus funciones de vialidad. Julián Zorrilla, regidor porteño, dijo que la idea es implementar operativos de atención a los visitantes, brindarles asesoría de los sitios turísticos de la zona, guiarlos de ser necesario a sus destinos en la ciudad y sobre todo, brindarles confianza a los paseantes. Asimismo informó que se analiza el suspender durante el periodo vacacional el operativo grúa en la zona centro de la ciudad. Solo vigilar se respeten los espacios para personas con capacidades diferentes, con ello, brindar todas las facilidades para quienes visiten el municipio. Que lo esencial es que el tránsito, los que tengamos, porque sabemos que nos faltan, sean de apoyo para ellos y no para perjudicarlos, que lleguen y los apoyen, por donde pueden estacionarse, queremos quitar lo que es el operativo grúa, que ese sería un buen logro, a donde se encuentran los sitios turísticos, por donde se pueden ir, que sean un tipo policía turística, en apoyo y no que lo vean de que vemos la placa de fuera y con eso quieran abusar y vayan a infraccionar. En lo que respecta a la petición de la presencia de mayor vigilancia en el paseo turístico del canal de la cortadura, reconoció que el llamado obtuvo respuesta favorable. Ahora los visitantes pueden transitar con confianza en este sitio de atracción, por lo que buscan se cuenten con todos los servicios al 100%. Así es, como lo mencioné hace días, un ejemplo palpable era el canal de la cortadura, que es uno de los pasos turísticos que estamos dándole mucha propaganda y faltaba seguridad, ya se corrigió, ya se pusieron ahí elementos, ya hay más vigilancia, entonces poco a poco vamos a ir corrigiendo los errores aquí en la ciudad para Tampico levantarlo y que sea una ciudad de primer nivel hablando de turismo. Con imágenes de Edgar Mar para NCN, Jesús Cabello.